Un día, tras larga ausencia, volví a mis lares Cabalgando al lobo, de mis recuerdos y en manos Y al mirar, otra vez, la belleza de mis praderas En mis ojos quedo grabado, el paisaje azul de la edad primera En mis ojos quedo grabado, la belleza de mi De la edad primera, otra vez, la belleza de mis encantadores Más de la Texas Atenas Con 2x, la belleza de mis encantadores Quisiera hacerte feliz Abrazándome a tu querer Vivir contigo mujer Sin pensar no más que en tu amor Soy un pueblo en mi voz Soy fresca brisa Soy cumbia, mapaleta, paisaje y canto Soy tifra, soy porfior santandereano Soy negro cual carbón de nuestras minas Pero mi alma por Dios es cristalina Soy joropo, soy porro, soy pasillo Soy currula o alegre, soy calizo Yo soy norte también, yo soy guagina Soy lorilla que besa el Amazonas Yo soy la tierra paisa, soy el llano Soy orgullosamente colombiano Soy oro de alubilo Soy mar abierto Soy cumbia Soy cumbia Gracias por ver el video.